de la pandemia de la covid diecinueve, los habitantes de la región centroamericana han modificado sus hábitos en consumo de alimento y precisamente se registra la baja en algunos productos y el aumento en las exportaciones de otros productos. Para hablar un poco acerca del comportamiento alimentario en la región, vamos a conversar en este momento con el señor Iván Felipe León, quien es representante de la FAO en Nicaragua. ¿Qué tal, señor León? Muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda a esta hora para conversar con usted. Buenas tardes, Elizabeth. Nuevamente un gusto estar contigo. Un placer para nosotros. Me gustaría que podamos iniciar esta conversación hablando acerca de cómo ha reaccionado el sistema alimentario en la región ante el contexto de pandemia. Bueno, en los meses de abril, iniciando un poco la incidencia de la pandemia en América, se preveía un poco una contracción de la oferta y la demanda de productos agrícolas. Identificábamos las posibles irrupciones en el mercado y la logística. Sin embargo, con el pasar de los meses, nos hemos dado cuenta que el sistema alimentario ha respondido de una buena manera y resiliente. Sin embargo, hay factores de alerta que debemos estar, digamos, muy atentos. En términos de la oferta, muy importante en la cadena logística de suministro de alimentos. Creo que se han presentado algunos sitios y algunas situaciones en las cuales, por el desempeño logístico de esas cadenas de transmisión, se han visto, digamos, algunas alertas. Creo que el principal problema que se está evidenciando con el sistema alimentario es la demanda. La demanda depende de los ingresos de los hogares y creo que las principales afectaciones se están dando allí. Hay menor capacidad de los hogares, hay pérdida de empleo, hay precarización, digamos, de los ingresos de los hogares y, por lo tanto, hay menos disponibilidad de recursos para la compra de alimentos. Y creemos que en el tema de la demanda es donde se están presentando, digamos, algunas dificultades. Sin embargo, a la fecha hay un parte de tranquilidad. La producción de alimentos en América Latina y el Caribe no se ha detenido y las medidas que han implementado los gobiernos están siendo efectivas relativamente. En cuanto al nivel de consumo, ¿se ha mantenido? Es decir, usted menciona algo importante que es una realidad y es el tema del desempleo producto de la pandemia. Por eso me gustaría preguntarle, ¿se ha mantenido el nivel de consumo? ¿Cuáles son los productos que sobresalen o que las familias centroamericanas están consumiendo más o menos en este contexto? Bueno, los efectos del COVID-19 en términos del consumo se han manifestado de varias maneras. Clarísimamente se ha incrementado el consumo de productos hipercalóricos, frituras, postres, enlatados, empaquetados, productos que son menos perecederos y más procesados. Aunque se trata de alimentos que son de más bajo costo, son muy pocas veces saludables y yo creo que hay que focalizarse más en los productos frescos y nutritivos. También el COVID ha tenido impactos en los consumidores. Recordemos estas compras de pánico por desinformación, disrupción de las rutinas del día a diario y eso tiene unos efectos en el consumo de manera significativa. También hacemos un llamado, digamos, a que se mantenga de manera activa el suministro de alimentos, priorizando a aquellos que son saludables, frescos. Invitamos también a la población a que prioricen esos alimentos en la medida de lo posible y que se generen, digamos, preparaciones que estén acordes con el contexto cultural y la identidad de los territorios. Señor Iván, ¿la productividad de los países en la región centroamericana también tiene algo que ver con el tema de la seguridad alimentaria dentro de los territorios? Clarísimamente, clarísimamente. Al interior de los territorios, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, es un país rural. La dependencia de sus propias dinámicas de producción y de consumo son muy importantes. Mantener la actividad agropecuaria en los entornos rurales es fundamental. Aquí tienen otros factores, incluso que ver muchísimo con el factor lluvias y el comportamiento del clima. Estamos en un año que es lo que llamamos técnicamente un año neutro, es decir, se ha comportado las lluvias de manera adecuada y eso nos ayuda a garantizar que haya una producción suficiente para poder tener alimentos en las regiones. Vuelvo y digo, el factor más crítico en este momento son los ingresos de los hogares y la capacidad de compra. Sobre eso es donde deberíamos enfocar los esfuerzos para garantizar un mínimo acceso a alimentos vitales. Nicaragua ha mantenido precisamente, como usted menciona, esa productividad en este contexto de pandemia y también ha abastecido a otros países de la región. ¿Qué tan importante es eso para la seguridad alimentaria de las familias regionales? Bueno, Nicaragua es un país agropecuario. Recordemos que el 16% del PIB de este país lo genera la agricultura y que genera casi la tercera parte del empleo. Mientras que otros sectores se han contraído, como el turismo en esta situación, hay que resaltar que el valor de las exportaciones en Nicaragua para ciertos rubros se ha incrementado. Estamos hablando de la carne, estamos hablando de los lácteos, estamos hablando del frijol y algo del café. Recordemos hacia dónde van estos productos. El frijol se comercia principalmente en Centroamérica, por lo tanto, es un frijol que está ayudando a abastecer a otros países. Y los productos cárnicos y lácteos también se comercializan con países fronterizos, con Nicaragua. Por lo tanto, ese rol de ser despensa alimentaria de Centroamérica, de Nicaragua, creo que hoy más que nunca es una oportunidad para el desarrollo y para la reactivación económica del país. Me gustaría consultarle también, ¿la pandemia ha venido de alguna manera a incrementar el hambre en la región o cuál es el actual estado de la seguridad alimentaria dentro de Centroamérica? Bueno, antes de la pandemia, tenemos los datos que justamente fueron publicados hace un par de semanas por la FAO, veníamos teniendo el comportamiento decreciente en términos del avance. Es decir, por quinto año consecutivo, estamos retrocediendo pasos en la lucha contra el hambre. Entonces, la pandemia llega en un momento en el cual ya los resultados antes de la pandemia eran negativos. Por lo tanto, lo que podemos esperar, y lo veremos en los próximos meses como consecuencia de la pandemia, es que el hambre y la pobreza se va a incrementar. Y eso es un hecho, y debemos ser consecuentes con ello. Por lo tanto, es importante llamar a toda la sociedad, a los gobiernos, a implementar medidas que mitiguen esta realidad. Más personas padecerán hambre, más personas estarán en situación en condición de pobreza, lamentablemente. En ese particular, ¿qué tipo de medidas deberían de tomar los gobiernos y los diferentes organismos involucrados con el tema de la seguridad alimentaria para los países? Bueno, hemos lanzado un decálogo con una agencia hermana de la FAO, la Cepal, en la cual se establecen una serie de alineamientos asociados a varios temas. Digamos, recogería algunos de ellos que son importantes. Lo primero, se debe garantizar el acceso mínimo de alimentos a una población que ya es vulnerable antes de la pandemia y que sus vulnerabilidades se incrementan. Ahí se deben incrementar bonos alimentarios o asignación de recursos para que estas personas puedan tener la capacidad de acceder a sus alimentos. Segundo, debemos proteger el comercio de alimentos, ya que hay un foco central en los mercados. Los mercados son, por su naturaleza, un nicho donde nos encontramos no solo para las actividades de comercio de alimentos, sino para muchas otras actividades de transporte y otras. Estos mercados deben tener unos nuevos protocolos de seguridad, de sanidad, de inocuidad. Es muy importante porque la irrupción en los mercados, estamos hablando del mercado concreto donde se compren los alimentos, sería muy crítico para los países. Tercero, las empresas. Las empresas son dinamizadoras de la economía, son generadores de empleo. Las empresas están pasando por un momento difícil en esta situación. Por lo tanto, las medidas que puedan fortalecer la capacidad de estas empresas para mantenerse activas en el mercado va a garantizar que más población pueda mantener sus empleos y, por lo tanto, mantener sus ingresos. Y hay otra serie de medidas, digamos, que a nivel fiscal y de política se pudiesen implementar. Temas como mantener el programa de alimentación escolar es muy importante. Es, en muchas ocasiones, el único alimento que tienen niños y niñas. Y hay otro, les invitamos a que visiten el observatorio de la CEPAL y el decálogo que hemos lanzado hace un par de semanas. Y allí se van actualizando las diferentes medidas que los países están tomando y donde encontramos ejemplos maravillosos. Estimado señor Iván, le agradecemos por su tiempo y por haber compartido con nosotros esta información tan importante. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer. Un placer para nosotros. Pausa comercial. En breve regresamos, así que no le cambien. Un placer para nosotros.